Buenos días, buenos días queridos amigos Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Castel Lavín Y por si no nos conoces somos Yamira Castel Y Osman y Lavín Y eso Y bueno chicos, hoy vamos a una excursión Vamos a ir a una excursión de una maravilla del mundo acá Que está ubicada en México Más adelante la van a conocer Ahora vamos a dirigirnos a desayunar para coger energía Porque acá en México hay mucho calor, mucho calor Hay que hidratarse bien y comer bastante Ahora les vamos a enseñar un poquito de cómo es uno de los restaurantes del buffet Aquí estamos arrancando con el desayuno, cargando energía pachicianizada Sí, porque hay que caminar mucho, hay mucho sol y hay que estar hidratado también Porque como que la comida mexicana tiene mucho que ver con la comida de nosotros cubanos Exactamente Aquí tenemos lo que yo me llevé Chichu, ¿qué llevaste tú? A ver Tatanito Y yo una medialuna con jamón y queso Bueno, vamos a comer que tenemos que ir nueve La vida de los mayas está rangida por las estrellas A que de segundas estrellas es su nombre Y chicos, ya de camino a la excursión El guía nos está comentando un poco acerca de la cultura maya A donde vamos a ir Aquí le estamos mostrando el papel que utilizaban los mayas en su momento Que era de la resina de los árboles También aquí pueden ver, estos son signos Aquí pueden ver según los meses Y también qué signos son En sí son animales la representación A mí me dio que soy serpiente Acá está más representado lo que es el calendario maya Como pueden ver Les invito a que googleen Para que puedan conocer En qué se basa Es divino, divino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y chicos, llegamos al parque principal El primer parador de nuestra excursión Este parque fue inaugurado en el año 1900 Justo en el centro del parque vamos a encontrar La Fuente de la Mestiza Que es un homenaje a la mujer yucateca Producto de la fusión entre la cultura maya y la española Bueno chicos, aquí les estoy mostrando unos bancos Unos asientos en los parques Donde las personas se sentaban Y no había ningún tipo de gesto No se podían como que tocar el uno al otro Y así es como se enamoraban antiguamente acá En esta zona Esta zona es una zona de comunidad maya Estamos en Valladolid Entonces vamos a ir a la iglesia También contar que esta iglesia que ven acá Es la segunda iglesia más antigua de América Una iglesia con más de 500 años Iglesia de San Gervasio Ahora vamos a entrar un segundito Para que ustedes puedan ver Chicos, no vamos a tratar de que no podemos hablar mucho Porque hay que hacer silencio en esta área Pueden entrar Los visitantes pueden entrar No se pueden hacer confesiones Pero sí ver Es muy lindo Es muy lindo esta área de acá San Cervasio Ilesa de San Cervasio Chicos, si vienen Tienen que sacarse una foto acá En Valladolid Este parque Es un parque mítico De acá de la zona Donde todos los turistas Llegamos hasta acá Todos, todos, todos Hay muchas cosas Muchos comercios Que hoy nosotros llegamos muy temprano Pero como pueden ver ahí No sé si se ve bien Hay muchos comercios Muchas personas que Que venden tipo de artesanía Y se los recomendamos 100% Tienen que venir acá Es una zona con mucha historia Y seguimos disfrutando Esta linda experiencia Vamos, aquí vamos a ir Hacia un cenote Otra cosa Otra cosa que quería comentarles Era que si vienen Tienen que traer pesos mexicanos A nosotros nos pasa Que venimos con dólares Y está re complicado Porque todo lo que venden Es en peso mexicano Inclusive los bancos acá No, no te cambian Increíble Fuimos a un banco Creo que es BBVA Que está ahí Y nos dicen que los pesos En dólares no cambian Los pesos mexicanos Así que que no se los olvides Siempre eso Traigan pesos mexicanos Que estamos pasando Nosotros da mucho trabajo Para hacer, no sé Comprar cosas acá Que son muy, muy ricas Hay un helado de coco Que se los recomiendo Cuando venga Que se lleguen hasta acá Y lo compren Bueno, seguimos Que ya tenemos que irnos en el bus Que esto es lo malo De las excursiones Que todo es con tiempo Y tenemos 30 minutos Nada más Para hacer muchas cosas En muy poco tiempo Bueno Vamos al bus Malo King Malo King Te explico Malo No malo Malo Eso significa Bien Bueno Escucha King Si King Ese sonido En maya Cambia las palabras Maalok King King Sol Buen sol Buen sol Buen día Y tú dijiste Maalok King Sin el sonido Y King Significa Hermana Le dijiste Que su hermana Está buena Una vez más Maalok King Ok Una Dos Tres Maalok King Maalok King Maalok King Maalok King Desh Sukunesh Kikesh Iwitznesh Kima Kimo Utealek Iwitznesh Sin duda Perfectamente Entendible Yo lo entendí Me dijo Maalok King Buen día Hermanos Sukunesh Ananas Bienvenidos a casa Venerte aquí Él va a pedir A los elementos A los vientos A los pus cadenales Protección Para nosotros Gracias Pesas M� A A A La Iglesia de la Iglesia de San Juan Esto es todo el mundo, hay que ver el sol, hay que ver el sol, hay que ver el sol Hay que ver el sol, hay que ver el sol Ah ya me miraste ¿Cómo se ve? Se ve el sol Se ve el sol, no? Chicos esta es una perecidiana con la cual se puede ver el sol increíblemente Claro, sin que te afecte la vista Ah si! Increíble, como pueden ver el sol se puede ver sin que te afecte la vista ¿Qué pasa? Pienso de la ciudad Música 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 Chicos, aquí estamos en el área de los artesanos Pueden encontrar todo tipo de artesanía Obviamente todo esto es Hecho a mano Es con muchos detalles Con muchas cosas Divino, divino, divino Tienen un poco de historia De lo que es la cultura maya Acá vamos a ir Ahora, en unos minutos Después de salir de acá vamos a ir Y vamos a ver realmente el castillo Que realmente es el templo Kukulmala Kukulcán Ahora sí lo dije bien Kukulcán Está todo lindísimo, mi gente Lindo, lindo Tema precio, tienen que consultarlo con los chicos No son tan económicos Pero bueno, son bastante accesibles También hay que respetar que es un excelente trabajo Por parte de ellos Porque esto, todo esto es hecho a mano Chicos Nada de equipo, ni maquinaria Todo esto Y tiene las telas que habíamos visto anteriormente en el bus Miren esto que veo Todo divino Enseña lo que te compraste Bien Compramos varias cosas Y ahora vamos a pasar a realizar Porque te dan la posibilidad Que el chamán Te purifique Te purifique cada pieza que compraste Yo me llevo mi tercera piedra Espero el año que viene volver Y llégame mi cuarta piedra de masaje O si no compro una trucha En Jicheng Que la venden más parada Ahora le vamos a mostrar el proceso De cómo se purifica Acá estamos Y vamos a ver si realmente la piedra es real Vean la sombra Y la piedra es negra En la sombra Vamos al sol Y va cambiando Esperemos que cambie Es una piedra que sale de la lava volcánica Ahí mi mamá está purificando Ay, esto es lo que se quema Gracias Gracias Cuando me llenara Aquí mucha chRY Aquí en el . Me llenara Aquí está Aquí está Nuestra tierra como un hijo para un aliento. Es el Bogotá que se mantiene el nombre de las muertes. La tierra como un aliento, es que no se le desожa. Tengo que el estado como un hombre. Que el pueblo ya volvió a la vida. en Cuba, en Uruguay, y en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Yumbotic. Muchas gracias. Bueno chicos, los invito a todos que lleguen a esta hermosa comunidad maya y la van a pasar súper bien. Ahora le vamos a mostrar todo lo que se puede hacer acá. Y bueno, un abrazo también para nuestro amigo, que es el chamán, uno de los chamán acá en la zona. Yumbotic. Muchas gracias. Bueno chicos, aquí está el buffet, pero primero vamos a ir al Cenote. Vamos a tomarnos unas fotos acá. Corriendo, ¿eh? Minimotos amigos, puestos de reencuentro. Vaya. Chicos, algo importante es que, antes de entrar, tienen que, miren, tienen que ducharse. Es muy importante ir limpio. Vamos allá. Ah, está calentilla. Hay que estar limpio. Hay que estar limpio, 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 limpio. Y ahora vamos por el chaleco. Antes de ir al Cenote, tienen que ponerse los salvavidas. El costo de los salvavidas cuesta, que en este caso fueron 50 pesos. Aquí tienen. Nosotros compramos un paquete turístico por una agencia. Y está incluido lo que es la comida, que es un buffet. Y también está incluido, no, esto hay que pagar lo que vale 50 pesos por cada uno. Es importante y obligatorio. Ya que, si no tienes el salvavidas, no te dejan entrar al Cenote. Aunque seas Michael Feld. Así que, ya lo saben. Y bueno, vamos rumbo al Cenote. Ya que se nos está agotando el tiempo. Tenemos una hora para empezar a disfrutar. Chicos, en esta zona de acá hay que tener mucho cuidado. porque está muy alto. Y hay que tener cuidado al bajar. Así que, eso también. Miren esto chicos, que divino está. Pero también tienen que saber que no siempre es el mismo Cenote. Nosotros pensamos que íbamos para el mismo. Son más de 8000 Cenote acá. Y dicen que son más de 8000 Cenote. Esto, esto, esto. Esto, esto. Esto, esto. Y chicas, aquí estamos. Divino, la verdad que es divino. Miren como hay peces, miren. Miren como hay peces, miren. Vamos a sacarnos una foto ahí, espérate. Lleva. Y bueno, chicos, aquí tienen el buffet. El buffet. Está incluido en el paquete que se la compra por una agencia. Y hay muchas, hay muchas cosas. Y está bastante rico. Vamos a comer la comida. La comida nativa de acá. De los mayas. Chicos, vamos a ir a comer tacos mexicanos. Aquí tienen los taquitos. Taquitos de acá. De cochinita. De cochinita que es cerdo. Carne de cerdo. Y chicos, llegamos a Chichen Itza. Y nuestro recorrido comienza por el templo del Estolok. Recibe su nombre porque está ubicado junto al cenote con el mismo pueblo. El mismo nombre. Se encuentra ubicado en la entrada central del templo. Llegamos donde tenemos que llegar. ¿Dónde llegamos? Ese es el castillo. El castillo. Y llegamos a grabar para nuestro video. El castillo. El castillo de Kukulcán. Esta es una de las nuevas maravillas del mundo. Moderno. Acá casi todo el mundo viene acá a hacer una foto acá. Divino. Esta es re divina. Y descubrimos. Y descubrimos. Queridos amigos, es la segunda vez que venimos. Y descubrimos que dentro de Sposman y que les ha dado la historia, dentro de esta pirámide hay una pirámide igualita. Más chica. Bueno, según nos contaron, esta pirámide es grande. Tiene 91 pasos. Sí. 91 escalones. Y en total son como la Vuelta del Sol, ¿no? Lo que gira. 91 escalones. 91 escalones. En sí. Entre cuatro. En las cuatro. Cada lado tiene 91 escalones. Que son 364. Y arriba serían los 365 días. Y adentro hay una más chica que es el ciclo. Es el ciclo solar. Es el ciclo solar. Y la de adentro es el ciclo lunar. El ciclo lunar. Está divina, divina, divina. Ahora, vamos a tomarnos fotos. Sí. Y bueno chicos, esto es para que ustedes vean la cantidad de personas que vienen acá. Normalmente son entre 5.000 y 6.000 personas que se llegan diariamente. A esta maravilla. Ahora les vamos a dejar algunas imágenes y fotos de algunos templos también que hay acá. En la ubicación. Y en la ubicación. En la ubicación. En la ubicación. En la ubicación. Así que tenemos que ir con un ciclo de una planta de mano. Entonces, chico aquí están en el juego de la pelota. Este es un juego que hacían los malles y las montañas, un ciclo de todas las montañas. mayas no sé si ven los aros por esos aros ellos tienen que tirar la pelota claramente y entonces tienen competencias y actualmente mira cómo se mantiene la verdad que todo está acá es muy divino divino toda esta zona de acá vale la pena venir bueno amigos llegamos del bus no bajamos estamos recansados 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 entonces vamos a mostrarle más o menos las cositas que pudimos comprar ahí en el transcurso de la excursión bueno esto es que los dos por 200 pesos y este de regalo ya de esta tengo unos en casa del año pasado este los dos por 250 pesos ustedes chicos hacen el cambio lo dividen en 15 y éste lo compromiso era ahí son divinos estos ya si son reales esto esto no sé no creo y estos son de piedras son auténticos pero estos sí son de piedra obsidiana que van a ver en el vídeo que es mani que conectan los que son finitos puedes ver el sol bien 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 y no te molestan los rayos solares claro chico para que conozcan esta piedra sale de la lava del volcán es como ellos para la salud representa la salud está divino bien este es una réplica de lo que es el castillo este es el templo y esto también esto se lo compró la niña que le gusta cantidad que también es del mismo del mismo material y estas piedras son las piedras que se usan para dar un masaje a mí me gustan mucho esas piedras y ya tengo dos en casa entonces compré la tercera me faltaría la cuarta así que espero volver y comprar la otra chicos realmente los invitamos si tienen la oportunidad una vez en la vida a visitar a visitar estas excursiones que no nos dan lo que es cancún la ciudad de yucatán y bueno no nos estamos despidiendo lo pronto van a ver un nuevo vídeo vamos a seguir con nuestra saga en cancún y esperamos que lo disfruten como disfrutaron este vídeo y queridos amigos lo esperamos en nuestro canal no se olvide suscribirse de tocar la campanita dejar su comentario como sé que lo hacen y queremos agradecerles a todos nuestros suscriptores y chao chao bye bye